Quiero invitarlos a todos a la preparación de Pentecostés que tendremos también este año, el 3 de junio, en La Macarena. Es una ocasión en la que especialmente los miembros de pequeñas comunidades, de grupos apostólicos, de consejos parroquiales y todos los fieles que quieran unirse, nos disponemos para recibir el Espíritu de Dios. Este año, bajo el tema Enviados por el Espíritu a Evangelizar, reflexionaremos sobre la persona adorable del Espíritu Santo, sobre su acción en nosotros, sobre su presencia en la Iglesia y experimentaremos la unidad y la pasión apostólica para ir y evangelizar. Todos a La Macarena, el 3 de junio, de 12 del día a 7 de la noche, para vivir el misterio de Pentecostés. Gracias. Gracias.